Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, buenas noches, buenos días, dependiendo de la hora que nos estés viendo. Esto es Alas Cortadas TV. El día de hoy es viernes y toca semanario a aquellas personas que están desconectadas en el caso mexicana. Ya cumplimos, como ustedes saben, dos años de lucha. La información es la que tenemos esta semana, es como sigue. Nuestro Alas Cortadas, volumen 87, dos años de lucha. Compañeros, ¿qué pasa? No porque hayamos cumplido dos años se den por vencidos. Vemos la tristeza y el desánimo de todos, pero así es la resistencia, es como un naufragio. Sabemos que muchos de nosotros ya se fueron y lo entendemos. ¿Están de luto? ¿Cómo que están de luto? Como si hubiera muerto mexicana, creemos que son demasiados los reporteros que dicen de la quiebra de mexicana, de las liquidaciones, etcétera, pero no hay nada de eso. Es lo que desean nuestros enemigos, vernos separados. Hablan de mexicana como si ya fuera del pasado, mientras el presente es que tenemos a mexicana, está el MRO, la marca y sobre todo su gente. La verdad es que hay mucho por hacer para los que sí creemos en volver a ver a mexicana. Pues nosotros seguimos en pie de lucha desde esta trinchera y el que quiera puede seguir caminando junto a nosotros. Por favor, ánimo. Tenemos los pies con llagas y nos duelen. Es verdad, pero tenemos agallas para seguir peleando porque tenemos la razón, tenemos pruebas e información que estos canejos sabemos que mienten, mienten al decir que están trabajando y que todo está bien. Miente Arturo Barahona a través del licenciado Gerardo Badín. Ya está comprobado. No cesaremos en decirlo. Y estamos trabajando para ver el triunfo. Lo vemos venir y lo sentimos. Por eso lo compartimos. Esto es una nota directamente a las cortadas. Luego tenemos una nota que dice estas semanas SCT notifica juzgados sobre el conciliador de mexicana. El conciliador designado por la dependencia tiene instrucciones de continuar facilitando el proceso del concurso de la firma. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la SCT, sustituyó que razones profesionales a José Stein Velasco en el proceso de designar al nuevo administrador de mexicana de aviación y propuso a Humberto Murrieta Romo, lo cual fue notificado formalmente al juez correspondiente. O sea que ya lo cambiaron. Mexicana envió un comunicado que dice a solicitud de los legisladores del pleno, Gerardo Badín, conciliador de mexicana, presenta informe. Solo falta conducir las negociaciones con Banorte y Bancomext para la llegada del capital. Se entrega copia de información presentada en tiempo y forma y con sellos de recibido. Se entrega documentación que avala la aerolínea. Está técnicamente lista para iniciar operaciones. Y como nosotros lo hemos dicho, son comunicados de parte del conciliador, pero sabemos perfectamente que a la práctica es otra cosa. Dice mexicana, aún con obstáculos para regresar al aire, Gerardo Badín Cherit, rindió un informe detallado por la situación legal que guarda la empresa para que pueda seguir operando. Sin embargo, el INEF califica difícil que ello pueda suceder. Esto es lo que se está viendo en esta semana. También Notimex, a través del financiero, el administrador designó por la dependencia a las instituciones a continuar, facilitando el proceso de concurso de la firma. Llega ex líder de pilotos a dirigir a Mexicana de Aviación. Y también Milenio lo saca. Designan a Perfecto, Fernando Perfecto, como director de Mexicana. y también Grupo Fórmula. Si se fijan, son notas periódicos que van de la mano. Y a esto nos queremos referir. Fernando Perfecto ha sido uno de los puntos clave, personajes que han estado desde el principio en lo que es el caso Mexicana. Y nosotros podemos decir que al respecto tenemos que dejar pasar el tiempo para ver si es bueno o malo. o definitivamente el estar cerca de él, nos vamos a acercar a él para ver esto, ¿no? También hubo una visita en las instalaciones de ASPA, del sindicato de pilotos, en donde el señor Campuzano, representante de Fides, asistió y les dio una conferencia para acercarse a ellos. Nosotros lo vemos pues raro, también un poco discriminatorio porque sale a la luz un poco de separación en cuanto a los tres sindicatos y eso también nos afecta. Se supone que van a comprar a Mexicana, él quiere ser dueño de Mexicana, Fides dueño de Mexicana, pero únicamente se acerca a los pilotos, punto para poder charlar. La crónica, la aerolínea, según Badín, cumple con la ley de aviación civil para obtener el certificado de operador aéreo. Incluso pilotos y técnicos están para reanudar operaciones. O sea que todo está listo, pero nosotros estamos en la chilla, no tenemos ni un peso, sobre todo los jubilados y los empleados que están recibiendo salario de parte de Mexicana, no tenemos ningún peso, no hay pago. White and Case se descarta como interventor, esto fue el día 19 de agosto. Tenemos también avanza reestructuración concursal de Mexicana, la en primera plana, porque subieron las tarifas aéreas en México hasta el 200%, el cierre de operaciones de Mexicana de Aviación, del cual están a punto de cumplirse dos años, ha impactado en materia económica y laboral, ya que las tarifas de las rutas domésticas se han encarecido al 60% y las internacionales entre 70 y 200%, mientras 8.000 trabajadores directos quedaron sin sus supuestos. Estos 7 compañías extranjeras acabaron en el mercado, que dejó la aerolínea y se perdió soberanía de acuerdo con el balance que hacen los sindicatos de pilotos y sobrecargos. Y pues eso es todo hasta el momento, es un resumen más o menos de las notas que tenemos el día de hoy, recopiladas de la semana, y pues eso está plasmado también en nuestra página de Facebook, Alas Cortadas Semanario, o visita nuestra página web www.alascortadas.inforred.mx, también tuitea con nosotros en arroba a las cortadas con mayúsculas 7 y escríbenos a nuestro mail a lascortadas arroba gmail.com y visita nuestros videos en YouTube a las cortadas videos con mayúsculas y solo un comentario al último, que seguimos en la lucha a pesar de todo, a pesar de que algunas personas ya lo hayan dado por vencidos. No nos importa, seguimos, seguimos aunque con poco dinero, aunque el pago del agua y la luz nos lleguen hasta el copete. Pero aquí seguimos, los que podemos, aquí seguimos. No nos daremos por vencidos hasta ver nuestros aviones volar en el cielo por territorio mexicano y por el extranjero llevando el nombre muy en alto de mexicana de aviación y la experiencia de más de 91 años. Muchas gracias. Soy Paulina Subillaga y en nombre de Rene Uli Barri, hasta luego.